Con el lema Feel the Future, se presentó este 9 de marzo la séptima edición de Campus Party a realizarse en el estado de Jalisco del 29 de junio al 3 de julio próximo, evento que pretende generar conciencia sobre los retos propios de la Cuarta Revolución Industrial. Hay un llamado a los jóvenes, hay 37 millones de jóvenes en este país, nosotros vamos a juntar a 20.000, a los 20.000 de mayor talento, se van a hacer todo tipo de selecciones utilizando nuestra alianza con el INJUV a nivel nacional para seleccionar en cada estado a los mejores jóvenes y becarlos para que puedan estar toda la semana desarrollando los proyectos que busquen impactar a la sociedad y que en cierto modo la tecnología no sea una amenaza. Desde 1996, cuando se realizó la primera edición del evento tecnológico en España, este ha sufrido cambios pasando del marketing a la solución de problemáticas sociales. Lo que se trata es intentar que el joven mexicano sepa que aquí puede hacer lo que él quiera hacer, o sea que cualquier proyecto que él encuentre, existen gobiernos, existen instituciones, existen empresas que les van a apoyar aquí y que no se van a tener que ir a otro lado. En esta ocasión, Campus Party contará con debates, talleres y escenarios temáticos, además de que se pretende reunir a 20.000 campuseros con la finalidad de desarrollar soluciones innovadoras que combatan la pobreza en México. Con información de Arturo Moreno y Zajib Ramírez e imágenes de Raúl Monroy y Óscar Valencia, Notimex.